Luego de la aventura de la pesca fallida, los adultos les pidieron a los niños más grandes que nos cuidaran a los más pequeños mientras ellos concluían los preparativos del cumpleaños. Una de las líderes más pispiretas y traviesa era mi hermana mayor, Delia, que eligió dos eventos súper interesantes para entretenernos. Se habían sumado los dos hijos del almacenero que vivían en la esquina de nuestra casa y Miguel, un niño huérfano que era criado por el abuelo y el hermano mayor y que vivían en la chacra de enfrente. Para tranquilizarnos, Delia apareció con una bolsa de caramelos, pero exigió que todos nos sentáramos en fila al suelo, mantenernos con la boca bien abierta y los ojos cerrados. Ella iría pasando niño por niño poniendo un caramelo en cada boca abierta, pero aquel que tuviera los ojos abiertos no recibiría nada. ¿Cuándo comienza el ser humano a experimentar con ideas malas que se le cruzan en la cabeza? No lo sabemos. El día, la hora, pero en algún momento de niños, todos tenemos una travesura que da rienda suelta a esa otra parte de nuestro ser y que no es tan buena. A eso parecía estar dispuesta Delia María. Yo permanecía con los ojos cerrados y boca abierta, anhelando recibir mi golosina dulce, pero los abrí rápido al escuchar las risotadas de Delia María, mis primos y otros niños. ¿Qué había pasado? Mi hermana, en vez de poner un caramelo en la boca del pobre Miguel, puso un excremento de perro ya seco por el tiempo. Miguel escupía con cara de asco, mientras todos, mayormente las niñas, reían a más no poder. Ni qué decir de lo feliz que estaba la autora intelectual y material del hecho. Recuerdo haber sentido pena por Miguel, porque era uno de los niños, si no el único, con el cual yo jugaba por ser de mi misma edad. Pero como dice el refrán, el ser humano es el único en el planeta Tierra que tropieza dos veces con la misma piedra. Así que mi hermana, otra vez nos mandó a sentarnos al suelo con ojos cerrados y bocas bien abiertas. Me agarró temor de correr la misma suerte que Miguel y cada tanto pispiaba para protegerme. Veía venir a Delia poniendo un caramelo en la boca de cada niño hasta que ocurrió nuevamente. Miguel escupiendo, estiércol seco de perro. Finalmente, mi golosina llegó y un beso por parte de mi hermana que arrancó chasquido mi mejilla lo que me tranquilizó. Todo había sido una travesura. Luego Miguel recibió caramelos extras para quitar ese gusto horrible a caca de perro. De allí, Delia nos llevó al próximo espectáculo como si aquello que le pidiera a nuestros mayores debía convertirlo en un tour. Nuestro tío abuelo Martín Villanueva, hermano de mi abuela, se había encerrado en el galpón con un cordero al que degollaría para la fiesta. Como éramos niños, los adultos trataban de evitarnos a toda costa el presenciar ese hecho salvaje. Con Delia de líder y guía, pegamos toda la vuelta a la casa para colocarnos en la parte de atrás del galpón. Allí por uno de los grandes portones había una rajadura. Delia nos rogó silencio y hasta ahí todos nos veníamos divirtiendo. Cada cual encontró su hueco para espiar como pudo. Desafortunadamente, tuve una visión completa de la escena. El pobre cordero colgaba atado de una pata cabeza abajo mientras mi tío abuelo afilaba un cuchillo enorme. Aquel desgraciado animal balaba desesperadamente y ahora que ha pasado el tiempo me pregunto si no veía venir la muerte. Quedamos todos petrificados cuando Martín clavó el cuchillo en el cuello del cordero y un chorro de sangre muy rojo saltó como cuando se rompe una cañería. Debajo de donde colgaba el animal había un enorme fuentón de aluminio donde la sangre fue a parar. En el momento justo cuando el pobre cordero gimió de dolor por el cuchillo clavado en su cuello alguno de los chicos gritó ¡Ay, pobrecito! Allí el tío Martín nos descubrió y comenzó a los gritos ¡Los gurises! ¡Los gurises se están espiando! Aparecieron todas las mujeres mayores vociferando contra nosotros mientras escapábamos de allí. Fue la escena más fea que había visto en mi corta vida y me preguntaba ¡Qué rápido olvidamos el dolor ajeno! Aunque sea de un animal. Al ratito nomás todos los niños reíamos traviesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!